Desde pequeña he tenido una excelente relación con un chico de mi cuadra, actualmente tengo 19 años y él tiene 18. Siempre nos hemos llevado bien, desde el día que nos conocimos compartíamos todo, conocíamos cada detalle del otro e incluso lo llegué a apreciar tanto que terminé enamorada locamente de él. Hasta que un día todo cambió, era costumbre salir casi todos los días juntos, un viernes salimos, lo fui a dejar a su casa. Alrededor de las 11 de la noche, ese día recibí una llamada de su madre preguntando si su hijo estaba conmigo. Le dije que no, que yo lo dejé en su casa por la tarde, al día siguiente él aún no aparecía, sus padres llamaron a la policía e inició la búsqueda. Yo participé como voluntaria durante todo el fin de semana, no lo encontramos en esos días. La madrugada de lunes, alrededor de las 2 de la mañana, recibí una llamada de la madre de mi mejor amigo, diciendo que ya lo habían encontrado. En ese momento, varias emociones se desencadenaron en mi mente y en mi corazón. Su madre me dijo que si quería, lo fuera a ver. Por supuesto, salí de casa y fui a la de mi mejor amigo a ver qué pasaba. Llegué y toqué la puerta. Su madre salió, pero me extrañó completamente la expresión de su rostro. Parecía no tener ninguna emoción. Ella me dejó pasar. En la sala se encontraba el padre de mi mejor amigo, conversando con un oficial. De igual manera, la expresión del rostro del padre me extrañó por completo. La madre de mi amigo me dijo que él se encontraba en su habitación, así que subí. En el pasillo se encontraba otro oficial, me detuvo y me preguntó quién era. Estaba a punto de responder cuando la madre de mi amigo le dijo que me dejara pasar. Entonces entré en su habitación. Él estaba acostado. Le dije que estaba muy preocupada por él y él solo me miró extrañado. Pude escuchar cómo balbuceó y solamente supuse que quería descansar, así que salí de su habitación. Bajé las escaleras y fui a la sala en donde estaba el oficial. Le pregunté que en dónde lo había encontrado y él solo me dijo, caminando por fuera del parque. Le pregunté si estaba solo o acompañado y me dijo que estaba completamente solo y deambulando por las afueras del parque. La verdad, no me sorprendió eso, ya que a él le gustaba andar por el parque. Tiempo después, llegué a casa y al día siguiente fui al instituto. Él no fue, pero todo el día pensé en él. Pero me encontraba completamente intrigada y con un escalofrío que recorría todo mi cuerpo. La razón de eso es que esa tarde del viernes, mi mejor amigo y yo estábamos en el parque. No pude contener mis sentimientos y le confesé todo lo que sentía por él. Sin embargo, él solo me dijo que me veía como una amiga más. Realmente estaba tan enojada, tenía mucha impotencia y lo ataqué. La furia que tenía me cegó y lo maté. Oculté su cuerpo cerca de unos árboles, esperando a que nadie lo encontrara y luego me fui a mi casa. Cuando recibí la llamada de su madre, diciendo que lo encontraron y que estaba en casa, esperaba ver su cuerpo siendo velado. Así que al verlo vivo, me invadió el miedo por completo y estaba deseando que solo fuera una pesadilla. El lunes por la noche, no podía dormir y me di una vuelta en mi cama. Pero mi mejor amigo estaba ahí, viéndome y no me podía mover. Él solo me dijo, ¿aún me quieres? Eso es lo último que recuerdo. Ahora me encuentro observando a mi madre llorando incontrolablemente, mientras abraza a mi mejor amigo. A unos metros está mi padre, arrodillado frente a una placa de mármol, en la cual mi nombre está escrito. Mi mejor amigo me mira fijamente y me pregunta nuevamente, ¿aún me quieres? Los vecinos pueden ser los mejores amigos o algunos pueden ser seres siniestros con problemas psicológicos. Recuerdo cuando una familia se mudó al frente de mi casa, parecían ser buenas personas, pues el padre de familia era un destacado pediatra, la madre una dedicada dama de casa y los hijos eran estudiosos con grandes metas. El pediatra se había convertido en el médico número uno de la zona, pero todo cambió cuando algunos niños empezaron a desaparecer. Nadie parecía ser sospechoso, hasta que una noche se escuchó el grito de un niño dentro de la casa de los nuevos vecinos. La policía fue alertada y llegó al lugar para inspeccionar. Al llegar, se dieron cuenta de que la casa estaba vacía, no había nadie, solo quedaban los muebles. Los vecinos se dieron a la fuga, pero dejaron una pequeña evidencia en el sótano de la casa. Los cerebros de los niños robados, todo bien empacado y congelado en el refrigerador. Listo para una comida ocasional, pues resulta que solo eran una gran familia de caníbales.